Hola que tal, mi nombre es Fran Avesenera Flores, vamos a continuar con nuestro curso gratuito de LEPIC 1, si eres nuevo en este video realmente te invito a que te suscribas, mira los videos anteriores que ya hemos hecho completamente gratis para que te prepares para la certificación de LEPIC 1 administrador linux bueno entonces vamos a continuar en donde nos quedamos en el video anterior que es archivos de información de y archivos de dispositivos hasta acá todo bien ya vimos lsmod ya vimos lspsi por encima vale por encima que te invito a que lo practiques lsmod lsusb y lspsi hemos visto esos tres comandos pero de dónde sacan información ellos como te decía en el video anterior en genio no son todos son archivos hasta la misma información del sistema es un archivo que esos comandos cogen ese archivo que yo lo interpreta para que yo lo pueda leer y pueda interpretar y es completamente distinto normalmente la información del sistema se guardan en dos directores especiales uno es slashproc que muestra todo y el otro es slashsys normalmente proc el pseudo sistema de archivos archivos proc el pseudo sistema de archivos proc donde está por ahí está por ahí debe estar para que sean las páginas manuales las páginas manuales son las ayudas que nosotros tenemos vale manager entonces el pseudo sistema archivos proc donde está otra vez acá ese es un punto de es un punto de montaje del sistema de archivos pseudo ojo no puedes borrar nada de acá es más no lo toques provee información sobre los sistemas o todo lo que esté corriendo en el sistema operativo en la computadora o el kern memoria ram discos duros discos duros procesador displays etcétera todo lo que se corre en el sistema está acá en ese directorio proc hay que saber interpretar no eso es un pseudo sistema de archivos que lo puede sacar manproc sistema informa sistema procesos de información pseudo sistema archivos el profile system es un pseudo sistema archivos que provee una interfase del kernel para su estructura de datos es normalmente montado en el slash proc típicamente esto se monta automáticamente por el sistema por eso se me hizo raro que no lo estaba viendo pero también puede ser montado manualmente utilizando el comando mod tipo de dispositivos proc proc es las proc ojo que el mod también se puede utilizar algunos archivos del sistema proc es de sólo lectura o sea solamente se interpreta pero algunos archivos también se pueden escribir permitiéndole cambiar las variables del kernel interesante no o sea también podemos cambiarle forma en vuelo en caliente nuevamente te soy honesto nunca lo utilizamos utilizamos otro archivo realmente utilizamos sysconfig bueno acá me dice un poco qué significa cada uno de los directorios realmente esto ya es mucho más avanzado qué significa cada uno de los directorios pero bueno vamos a leer a cada momento la mano el manual entonces aquí hay unos archivos específicos vamos a dejarlo con un lado mejor con la hito entonces estos directorios son puestos de montaje para sistemas de archivos que no están presentes en una partición del dispositivo sino sólo un espacio de ram al cual utilizado por el núcleo del sistema operativo para almacenar la configuración de en tiempo ejecución y la información sobre los procesos en ejecución dichos sistemas de archivos no están destinados al almacenamiento por lo que se denominan pseudosistema de archivos y sólo existen mientras el sistema está ejecutando el director propio contiene archivos de información sobre los procesos en ejecución y recursos del hardware algunos los archivos importantes dentro de pro cuáles son cp o info vamos a verlo información del procesador tiene ocho núcleos entonces tenemos información por cada núcleo ok es un procesador en el bus cero bus cero no cpu procesador lógico eso se le llaman triets o sea hilo nuevamente hilo cero familia de las de sexta de octava generación familia 6 el modelo es una octava generación bla 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 caché la memoria caché la velocidad del procesador cantidad de núcleos cantidad de hilos capacidades que tiene el procesador y mira ese procesador es dado a tener el milt down espectre versión 1 espectre versión 2 espectre restore bypass bueno tú sabes que estos procesadores intel hasta el 10 que fue que se corrigieron los problemas de la décima generación de estos de espectro pero mire tenemos los bugs el siguiente hilo lo mismo casi que es lo mismo el siguiente hilo el siguiente hilo si tenemos un proceso de un servidor con 32 núcleos 64 núcleos eso no esto es largo el siguiente me hice una lista de números de interrupciones por dispositivos de entrada y salida de las de cada cpu en número de los puertos de entrada y salida registrados actualmente en uso los iu en número de los canales de ma acceso directo a la memoria registrados en uso vamos a verlos acá si solamente 4 los archivos dentro del directorio SIS tienen los roles similares al de PROC sin embargo el directorio SIS tiene el propósito específico de almacenar información del dispositivo y datos del que pena del kernel relacionado con el hardware mientras que PROC también contiene información sobre varias estructuras de datos del kernel incluye los procesos en ejecución y la configuración de esos procesos que están en ejecución sobre el kernel SIS dispositivos PROC procesos para contar ¿listo? otro directorio directamente relacionado con dispositivos es el sistema estándar SDIEP entonces cada archivo dentro del D está asociado a un dispositivo entonces información de dispositivos SIS información de procesos PROC ¿cierto? y dispositivos como tal hablando del dispositivo realmente hablando es SDIEP si tú borras el archivo del D, borras el disco duro para contar ¿listo? cada archivo dentro del D está asociado con un dispositivo del sistema particularmente dispositivos de almacenamiento un dispositivo disco duro una USB etcétera etcétera todo están ahí todo todo está ahí todo particiones todo los dispositivos traibles son manejados por su sistema UDEP pero que al mismo tiempo se almacenan dentro de D ¿vale? el núcleo Linux captura el evento de la detección del hardware conexión uy me conectaron a USB me conectaron a un dispositivo de audio me conectaron a TTY y lo pasa al proceso UDEP para que UDEP cree el archivo dentro del D ¿listo? mirela eso en pocas palabras lo que hace en las distribuciones de actores de Linux UDEP es responsable de identificación y configuración eso más adelante vamos a cambiarlo y configuración de los dispositivos que ya están presentes durante el encendido de la máquina o sea ya previamente conectados y los dispositivos identificados mientras el sistema está en funcionamiento o HOPLOOK USB UDEP se basa en Syspal System es un sistema un pseudo sistema de archivos para la información relacionada con los dispositivos montados en Sys ¿listo? HOPLOOK es un término utilizado para referenciarse a la detección y configuración de un dispositivo mientras está en funcionamiento la computadora muy dado con los dispositivos USB o los E-SATA o external SATA el núcleo Linux ha admitido funciones de conexión en caliente desde la versión 2.6 2005 lo que permite que la mayoría de los buses del sistema PC y USB se activen en eventos de conexión en caliente ¿vale? a medida que se detectan los dispositivos nuevos UDEP busca una regla coincidente predefinidas y almacenadas dentro del directorio ETC UDEP Rules la distribución proporciona las reglas más importantes pero se pueden agregar las que nosotros queramos obviamente están predeterminadas así que casi ni que las tocamos entonces hablando un poco más de ese directorio ETC todo esto todo esto son dispositivos miren los discos duros SDA la partición SDA1 SDB como esa partición A1 2 ¿sí ves? SDA1 SDB están dos particiones SDC acá están ¿sí ves? TTYS VirtualBox USB vamos a ver si encontramos una ah no acá me la detecta las USBs como SD o sea esto es una USB SDC esto es una USB ¿vale? discos bueno etcétera acá está todo esto información normalmente entonces les digo no lo utilizamos acá está el de Human Interface USB Human Interface si conectamos la TTY o la consola el cable de consola me aparece acá también así que acá están todos los dispositivos de mi computadora ¿vale? Sys nuevamente Sistemas Sistema o Slash Sys Slash Proc todos los procesos que están encontrando en nuestro sistema se muestra acá ¿listo? Slash Sys acá encontramos todos los el cargue de los dispositivos como tal ¿vale? o sea ¿cómo están cargados los dispositivos? Slash D los dispositivos hablando como tal entonces acá se montan los dispositivos acá se procesan y acá muestran los procesos para contar ¿listo? acá yo te invito a que realmente le des una vista acá no vas a dañar nada realmente solamente si utilizas el comando cat que deberá saltar ¿no? porque puedes dañar algo entonces digamos cat hubtime el comando hubtime coge ese archivo y lo convierte o esas letras las convierte realmente en una información partitions ahí tenemos las particiones de mi sistema si es todo lo que se cargue en el proceso de memoria va a aparecer acá meninfo memoria entonces acá está la memoria ram total de memoria ¿qué es eso? 2 millones no 20 millones de memoria ram 20 gigas no porque eso es connotación decimal recuerda que están los kiwi bits o bits en base decimal y bytes como tal que son la base 2 ¿no? ¿quién interpreta eso? el comando free comando free me lo muestra mira que me está mostrando exactamente esto si es pero mejor estructurado obviamente yo acá hago otra cosa para que me lo muestre para que yo lo pueda entender realmente no tengo 20 gigas tengo 19 mil 900 megas hacemos las gigas 19 gigas para de contar listo entonces el directorio proc se encarga de hacer eso sigamos dispositivos de almacenamiento mira que normalmente los dispositivos de almacenamiento se guardan dentro de DEP los dispositivos de almacenamiento normalmente se denominan genéricamente dispositivos de bloque todo dispositivo de almacenamiento es un dispositivo de bloque porque se almacena en bloque la información se almacena en bloques porque los datos se leen y desde hacia dispositivos en bloques para no hay que leer ahí estaba diciéndolo bueno cada dispositivo de bloque se identifica mediante un archivo en el directorio de DEP con el nombre del archivo según el tipo de dispositivo ya sea ID ya sea SATA ya sea SCOS y ya etc y sus particiones los dispositivos de CD, DVD y Disquets por ejemplo recibirán sus nombres correspondientes en DEP una unidad CD, DVD conectada al segundo canal ID se identificará como HDC HDA y HDB están reservados para dispositivos maestro y esclavo del bus ID0 ¿Listo? estoy hablando ID si eres nuevo en este tema de tecnología sabes que los buses ID es un tema antiguo 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 ya no se utiliza pero obviamente la nomenclatura se debe mantener si tenemos una unidad de disquetera se identifica como un FD ¿Listo? pare de contar hoy en día todo se maneja a través de otros temas netos de de nomenclatura desde la versión 2.4 del kernel y no de nada adelante la mayoría de los dispositivos de almacenamiento se identifican como si fueran dispositivos SCOCI o sea SD independientemente de su tipo de hardware aunque aún se mantiene el ID ¿no? los dispositivos de bloque ID, SD y USB tendrán el prefijo SD para los discos para los discos y ya se utiliza el prefijo SD pero se elegirá la tercera letra dependiendo de si la unidad es maestra o esclava la primer canal y del maestro será SDA y el esclavo será SD las particiones se listarán numéricamente SD a 1 partición 1 del descubro 1 SA 2 partición 2 del descubro 1 etc se usan para la primera y segunda partición del dispositivo de bloque identificado y el primero de SD ya voy a abrir mi libro porque acá eso puede ser un poco confuso para que tengas claridad la excepción a esta norma ya es que los discos duros no se mencionan con SD sino que los discos NVMe NVMe que es la evolución del M2 se conectados a los buses PSI ya no van un bus convencional SATA ya no un bus convencional de USB sino que ya van al bus PSI y el bus PSI tiene una nomenclatura especial para las tarjetas para las tarjetas SD las rutas de MMC bloque 0 P1 bloque 0 P2 etc se utiliza para la primera y la segunda partición del dispositivo identificado primero y el bla 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 etc identificado para identificar la primera y la segunda partición del dispositivo identificado en el segundo lugar los dispositivos NVMe recién el trifijo NVMe es muy parecido ya la nomenclatura que se utiliza con el tema de las tarjetas de red como en dev NVMe bus 0 tarjeta 1 partición 1 para contar recuerda que puede tener dos tarjetas NVMe dentro del mismo bus listo entonces puede tener acá un NVMe 1 como tal vale eso es en pocas palabras las identificaciones pero tú me dirás frana no entendí nada realmente si yo tampoco entendí mucho pero para eso estamos acá si es lo que yo te decía era el tema de los del del contenido realmente el contenido es específico muy específico pero a veces no se entiende y yo por eso escribí mi propio libro donde hago que se entienda un poquitico mejor las cosas y ahora donde me abrió bueno este es el libro que pues obviamente si no sabes yo escribí un libro hace mucho tiempo estaba actualizando acá está la versión 2 he querido sacar la versión 3 pero con esos cambios con el tiempo realmente no me queda espero que con este curso lo pueda hacer y bueno vamos a subir este libro lo he ido actualizando es más tengo que cambiar el logo de Centros por el de Rock y Linus se valió funcionamiento con Centros 8 ya no hace Centros 8 hace Red Rock y Linus 8 y Debian 10 sino que Debian 11 pero bueno acá me interesa es por acá periféricos entonces te estoy honesto no me acuerdo dónde está identificación de dispositivos eso es casi lo que estamos viendo ahí o sea es muy estructurado casi lo mismo lo que estamos viendo ahorita pero acá está mejor estructurado pero tenemos que basarnos en el libro en el ya lo vi ya lo vi ya lo vi en el ahí siempre se necesita el arco pero yo creo que ya va a llegar al principio y ya otra vez y ahora buscar por acá decir algo identificación de dispositivos acá está está cerquita bueno lo que te decía entonces tenemos el SDA Disco Duro Escoci SATA USB 1 o sea en el bus 0 partición 1 ¿listo? el número 1,2 identifica la partición dentro del discuero identifica el discuero A es el primer discuero B el segundo discuero C el tercer discuero entonces ahí es donde tú puedes darte cuenta que llegamos hasta la Z ¿qué pasa después de la Z? AA AA 1 AA 2 para los clústeres de almacenamiento ¿vale? HD para dispositivos ID HDA primer disco duro maestro HDB según el el disco esclado del primer bus SD SATA o SCOCI SDA SDB consola ¿vale? PTS terminal remota TTYS interfaz lookback ETH antigua nomenclatura para identificar interfaces de red aún se utiliza mucho hoy en día ya se utiliza otro tipo de nomenclatura porque ya van a los puertos PSI anteriormente las interfaces pues no utilizaban mucho el puerto PSI ya hoy en día utilizan el puerto PSI para la transferencia de información entonces mayor velocidad y los puertos PSI tiene una nomenclatura especial así que hoy en día las tarjetas de red se identifican con ENP4 dispositivo de Ethernet si ves conectado en el bus 4 del puerto PSI 0 wireless cierto dispositivo inalámbrico aprovecha para correr la letra conectado en el bus 2 del puerto PSI 0 las letras ¿qué significan? P identifica el bus utilizado S está está en un conecto está está en un conector con tecnología PSI normalmente va de la mano con la anterior P X no logra identificar su ubicación por tal motivo muestra una X que es la MAC del dispositivo las letras 0 y interfaz directamente conectada onboard vamos a mirar la nuestra no dame un segundo que acá me acabo de perder IP ADR tantos comandos que ya se los vieron IP ADR entonces mira wireless acá está un túnel ¿por qué está arriba este túnel? interesante el túnel y la loopback y ya no tengo más nada si ves una interfaz Wi-Fi un túnel y listo así se identifican las nuevas tarjetas algunos se siguen utilizando ETH 0 ETH 3 entonces la identificación de los dispositivos como te das cuenta es supremamente sencillo acá no hemos profundizado antes de este directorio más adelante vamos a profundizar un poco más sobre este directorio pero lo importante es que tengas claridad cómo se identifican inicialmente los dispositivos ¿vale? más que todos los dispositivos tipo bloque ¿vale? ya con esos que tenemos acá inicialmente los que nos mencionaron acá son más que suficiente ¿vale? bueno ejercicios guiados vamos a hacerlo en el siguiente video realmente quiero validar este tema de ejercicios guiados así que voy a echarle una pensada a ver si lo hacemos por no sé de alguna forma así que no siendo más me despido recuerda que mi nombre es Fran Arbeza Nara Flores nos vemos en un siguiente video hasta pronto un segundo video un segundo video un segundo video